Griselda Siciliani continúa de vacaciones en Punta del Este La actriz disfruta de unos días a puro relax en Uruguay junto a su hija Margarita, fruto de su relación con Adrián Suar, según informó la pavada del diario Crónica. Más chimentos en la nota. Descansa en Punta del Este Griselda Siciliani, primero con su familia, y ahora con su hija Margarita, pasando la bomba. Estudia con mucho detenimiento sus próximos pasos, y por esa razón no aceptó la tira que coproduce Daniel Burman para Telefe, donde el gran protagonismo es de Mariana Genesio Peña. . Asimismo, está con idea de hacer cine, y su representante actual negocia para un filme que hará Telefecine. Por ahora, solo relax. . Lejos de Carolina Pampita Ardoain, Pico Mónaco asegura estar viviendo el duelo de la separación, al parecer definitiva, en soledad. . . Desmiente la tercera en discordia y por las dudas se instaló en su ciudad natal Tandil con su familia. . . Va y viene de Mar del Plata, donde es dueño de la cervecería artesanal La Paloma, declarada la mejor micro cervecería del año. . . Por otra parte, vuelve a Akzo con su programa con amigos así, por ahora con fecha del miércoles 6 de marzo. . . Hay que decir que el ciclo está muy bien vendido a nivel publicitario. Lógico. Nadie se pierde tanto. . . . Muy consolidados como pareja, a los San Valentín, están China Suárez y Benjamín Vicuña, si bien no tienen escenas juntos en Argentina, tierra de amor y venganza, comen en polka tomados de la mano. . . . . . . . . . pendientes cada minuto. El actor chileno trata de dividir sus tiempos entre las grabaciones, el teatro, terapia amorosa, y los tres hijos que tiene con Pampita, Bautista, Beltrán y Benicio, con quien parece haber llegado la paz. Ayer, en el Polideportivo de El Palomar, se grabó una escena con más de 80 extras de El Tigre Verón. Julio Chávez, quien luce su bigote y su look, caro pero de mal gusto, acompañado por su hijo que interpreta Marco Antonio Caponí, se enfrenta al sindicalista rival que encarna Manuel Callao. Ya el lunes, en una locación alquilada en Mataderos comienza la etapa familiar del Tigre junto a Andrea Pietra, quien en la ficción lleva adelante los negocios sucios de su pareja, con quien no tiene hijos. Todos los capítulos de El Unitario serán en exteriores. Ya en soledad, Karina Zampini adelantó programas de El Gran Premio de la Cocina, formato original de la productora Vox Fis, Diego Gebel, ex socio de Pergolini, para viajar con su hijo a Junín de los Andes. Se hospedó en casa de amigos, divertida con lo que está haciendo con su carrera, y sin llorar por la separación del empresario. Por otra parte, cuando volvió se puso a grabar los últimos episodios de la segunda temporada, en virtud de hacer un espacio para comenzar en marzo con la tercera. La pegó con el cambio. Ya terminada la segunda temporada de El Jardín de Bronce, Bo y Polka confirmaron que en 2020 se hará la tercera. La segunda temporada de El Jardín de Bronce, siempre protagonizada por Joaquín Furriel, quien en estos momentos está ensayando Amlet para El San Martín. El Jardín de Bronce, El actor eligió hacer la obra de Shakespeare en el Teatro Oficial, aún perdiendo buenas ofertas económicas de cine. El Jardín de Bronce y 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 el Jardín de Bronce. Y es de los pocos actores que pueden darse ese gusto, ya que no abundan las oportunidades. El Jardín del Jardín de Bronce y el Jardín de Bronce y el Jardín de Bronce. Instalado en Madrid con su pareja Úrsula Corbero, Chino Darín está muy solicitado en aquel país. Aquí viene solo cuando hay algo en firme, de hecho, terminó de filmar con su padre y se volvió. ¿Qué es la TV? ¿Qué es la TV? La bailarina panelista es por ahora quien quedará en el bar del Bailando, tras las salidas de Chipi y de Moliniers. Cuidadosa de lo que dice, no se involucra cuestionando las decisiones de su marido, acerca del programa de Marcelo Tiney. Hace bien, cuida las dos entradas de dinero. Confirmado Germán Paoloski en el noticiero de la gente, dejará el programa que hacía en la televisión pública, todo tiene un porqué, que condujo durante dos temporadas. La productora está buscando un reemplazo para la tercera, que arrancaría en abril en la pantalla oficial. Hay varios nombres en danza, entre ellos el de Juan Di Natale, quien mantiene una mirada crítica acerca de la actualidad, y la manifiesta en su programa radial por la web. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!